Dios les bendiga hermanos, nuevamente pues estamos en este precioso día desde acá desde nuestro hogar, saludándolos a todos ustedes, a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están siguiendo a través de este medio de comunicación que nos han seguido durante todos estos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente pues nos sentimos muy contentos, muy privilegiados del poder pues transmitir la palabra del Señor en este tiempo también, ¿verdad? Donde hay hambre también y sed de Dios. Así que pues Dios les bendiga a todos ustedes. También queremos así mismo saludar a todas las madres, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todas ustedes, madres esforzadas, valientes, que pues sirven de gran ayuda, de gran bendición, ¿verdad? Para sus esposos, para sus hijos, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos ustedes, en el lugar donde ustedes estén, pues que la paz del Señor esté con cada una de ustedes. Así que pues muy contentos en este día, mi hija, de poder pues estar con la ayuda del Señor pues desde nuestro hogar. Un saludo para todos ustedes, parte de mi familia, de parte de la congregación de acá, saludar a todos nuestros pastores, cada uno de ellos, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos ellos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Así que pues estamos listos, ¿verdad? Para iniciar este estudio que estamos siguiendo. Hoy vamos a hablar bajo el tema de los diez mandamientos, cuarta parte, ¿ok? Así que pues hemos visto la necesidad de hablar de los diez mandamientos, que son pues la base fundamental para nuestra doctrina, la doctrina cristiana, y también pues son la base fundamental para las leyes, ¿verdad? Que rigen pues las naciones. Así que pues le damos gracias al Señor por esta bendita palabra, y el poder pues meditar es una gran bendición para cada uno de nosotros. Así que pues hoy estamos listos, ¿verdad, mi hija? Así que pues vamos a empezar, ¿verdad? Amén. Y si tienes unos saludos, ¿verdad? Pues adelante. Amén, gloria a Jesús. Amén. Estamos contentos, amén, una vez más de poder estar aquí por medio de estas redes sociales, amén, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y disponga su corazón, amén, para que el Señor sea hablando a cada una de sus vidas. Amén. Así que pues estamos listos, queremos, ¿verdad?, introducirnos brevemente, también, ¿verdad?, siempre es bueno recordarles que nos sigan, ¿verdad?, a través de estos medios de comunicación, como siempre lo hago y lo estoy diciendo, pues, de WhatsApp, Facebook, YouTube, todo esto, ¿verdad?, Messenger, todos los medios de comunicación que tenemos, pues, a nuestra disposición, que Dios, ¿verdad?, les bendiga a todos ustedes. Así que pues síganos a través de ellos, puedan escribirnos sus saludos, también sus peticiones, también para nuestra programación que tenemos, y así que pues Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a introducirnos ahora sí a los diez mandamientos que estamos estudiando, y quisiera yo leerles desde el versículo uno del capítulo veinte del libro de Éxodo. Capítulo veinte del libro de Éxodo, versículo uno, dice la palabra del Señor, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Maravilloso el nombre de nuestro Dios. Qué lindo. Estos diez mandamientos que tenemos son tan especiales, son tan maravillosos, ¿ok? Así que, pues, es una gran bendición que podamos estudiarlo y los hemos estado viendo de dos en dos, ¿ok? En cada servicio oculto que hemos tenido, hemos estado, ¿verdad? Viéndolos, estudiándolos con una manera, en una manera muy pausada, en una manera que podamos entender qué es lo que quiere decirnos, ¿verdad? Al menos sacarle mayor provecho, ¿verdad? Pues, que podamos tener y así, pues, nosotros poderlos estudiar. Así que, muy contentos de poder, pues, iniciar la cuarta parte. Hoy vamos a hablar de los dos mandamientos que hoy hemos, ¿verdad? Pues, visto, ya es el séptimo y es el octavo, ¿ok? No cometerás adulterio y no hurtarás. Son los mandamientos que hoy vamos a tratar en esta preciosa hora. Así que, pues, el séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. Ese es el mandamiento que vamos hoy a hablar. Un mandamiento muy interesante, porque a veces no se sabe, la persona en sí, nos sabe al fondo, en sí, ¿qué significa, no? Amén. ¿Y qué es adulterio? Adulterio. Mire, eh, eh, yo he buscado, ¿verdad? El significado de la palabra hebrea, ¿verdad? Pues, dice que adulterio viene de una palabra hebrea, naaf, y quiere decir apostatar y fornicar. Mire, atención, fornicar también, quiere decir la palabra adulterio, o sea, apostatar, o sea, dejar la fe también. Tan interesante, mire. O sea, no solamente adulterio es, ¿verdad? El acto, porque dice que adulterio es una relación fuera de un matrimonio, ¿ok? O fuera de un pacto, porque el matrimonio es un pacto. Mire, un anillito tenemos acá, ¿verdad? Yo y mi esposa, y eso habla de nuestro pacto que tenemos de amor, de nuestro matrimonio, ¿verdad? Que nada ni nadie lo puede deshacer, por eso dice, ¿verdad? Que, pues, no separe el hombre, ¿verdad? Lo que Dios ha juntado, ha unido, ¿ok? Entonces, pues, vemos tan interesante eso, que adulterio, pues, es todo eso, quiere decir una relación, ¿verdad? Que también, pues, del tipo sexual, de un hombre casado con una, con otra mujer, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Basta que uno de los dos sea casado, pues, ya es un adulterio en cuanto a lo que es, ¿verdad? Una relación, ¿verdad? Sexual en este caso. Pero también la apostasía es adulterio, ¿ok? Lo que significa de la palabra hebrea de la cual, pues, procede, ¿verdad? Porque fue dado en el hebreo estos diez mandamientos, ¿ok? O sea, había que profundizar qué significaba adulterio, ¿ok? Como estamos en esta hora también, y también fornicar, mire, fornicar, y, 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 y también eso es tremendo, ¿verdad? ¿Qué es fornicación? Fornicación, pues, es, eh, eh, verdad, el, el acto a sí mismo, eh, sexual, pues, en cambio, que son de dos personas solteras, que no están casados, ¿ok? Entonces, todo lo que no está dentro de un matrimonio de dos personas solteras es fornicación. Si ya uno de los dos es casado, pues, ya ahí es adulterio, como decía. O los dos que se han casado. O los dos que se han casado también, eh, ¿verdad? Cada uno con, con una pareja diferente, pues, es adulterio eso, ¿ok? Así que por eso es que Dios bendice el matrimonio. Es importante esto. Dios bendice el matrimonio a todas las vidas, ¿verdad? Pues, que están conviviendo, que, que, que quizás, eh, ya han, están viviendo juntos, juntos, que muchos hasta tienen hijos ya, y que todavía no se han casado. ¿Qué esperan? Tienen que casarse para que Dios los bendiga, para que Dios los mire de cerca, para que Dios, verdad, bendiga a sus hijos y Dios pueda obrar grandemente dentro de sus hogares. Así que es importante a todos los que, verdad, nos están viendo, nos irán a ver, ¿verdad? Cuídese, ¿verdad? Cuídese. También si ya tiene usted un matrimonio, ya está usted casado, cuídese de no adulterar, cuídese de no faltarle a su esposa, de no fallarle a su esposa, lo mismo esposa, usted cuídese de no fallarle a su esposo, ¿ok? Siempre mantengan esa unidad, mantengan ese amor ferviente entre pareja, mantengan, ¿ok? No vayan a fallarse, porque el momento que ustedes fallan, pues, se rompe ese vínculo del matrimonio, se rompe esa confianza que hay entre un esposo y una esposa. Así que siempre a todos ustedes, hermanos y amigos, siempre cuídense, nunca le fallen a su esposa, ni a su esposo, y también, pues, verdad, a nuestro Dios sobre todo, porque Dios se agrada con el matrimonio. Dios eso ha creado, fue la primera institución creada por Dios, el matrimonio. El Señor mismo allá, verdad, en el huerto de Edén, el Señor mismo fue testigo, el Señor mismo casó a Dan y Eva allá, verdad, y los unió y le dijo, verdad, pues, esto está unido y nadie los separe, ¿ok? Así mismo a los jóvenes, no fornique, joven, no tenga relaciones, verdad, por ahí, como sea, verdad, no, manténgase usted para su matrimonio, ¿verdad? Órele a Dios, pídale a Dios, ¿verdad? Si quizás ya tiene usted una edad, ya tiene su trabajito, ¿verdad? Ya puede como, ¿verdad? Pídale, Señor, quiero casarme, Señor, muéstrame, Señor, quién es mi pareja, ¿verdad? Y no esté por ahí pecando, porque eso es fornicación, y eso también le desagrada a Dios. Así que, pues, cuando ya algo comienza mal, ¿verdad? Termina mal. Por eso es que cuántos matrimonios hoy en día terminan mal. ¿Por qué terminan mal? Porque desde que estuvieron, ¿verdad? Antes de casarse ya estaban, ¿verdad? Pecando, teniendo sus cosas escondidas, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuántos problemas, y después se separan, ¿verdad? Porque no se aguantan. ¿Por qué? Porque comenzaron mal, no comenzaron conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios ha establecido. Así que es tan interesante. Así que, pues, mire, mire lo que dice, quisiera también leerles algo muy interesante que dijo Jesús en cuanto al adulterio, en Mateo capítulo 5, versículo 37, mija, amén. Ayúdame a llamar a mí. Entonces, ahí Jesús explicó algo también que hay que también considerarlo. Mateo capítulo 5, versículo 37, el Señor habló sobre el adulterio, o sea, para darnos una mayor amplitud, que nosotros conozcamos qué es el adulterio en su totalidad, ¿ok? Mija. Mateo 5. 37. Amén. Gloria a Jesús. Pero sea vuestro hablar, sí, sí. No, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5. 37. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Un momentito, ¿verdad? Porque esa, esa, no, no me da colar. Ahora, Mateo 5, 5. 27, perdón, mija, 5. 27, 5. 27, ok. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí, 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 sí. Mire, mire lo que el Señor dijo acerca del adulterio, ¿ok? Que, pues, solamente adulterio no es también, ¿verdad?, el hecho de una relación, ¿ok? O sea, que, que, pues, se llega a una relación sexual, ¿verdad? También Jesús dijo que adulterar también es codiciar, ¿ok? Una mujer, o una mujer que codice un hombre, dándole a su pareja que el Señor le ha dado. Así que, pues, todo esto lo encontramos en la bendita palabra del Señor. Así que, pues, es tan interesante, pero mire, hay dos tipos de adulterio. Hay dos tipos de adulterio, ¿ok? El primero, pues, como les había dicho, es el adulterio físico o corporal, ¿ok? Por ejemplo, allá en el capítulo 8, allá dice que al Señor le trajeron una mujer adultera, que la encontraron en el mismo acto del adulterio. Juan capítulo 8, allá está la mujer adultera, ¿verdad? Entonces, mire, ese era un adulterio físico, o sea, la encontraron en el mismo acto, la encontraron a esta mujer, ¿verdad?, que estaba pecando, o sea, se ve que estaba engañando al esposo ella, ¿ok? Entonces, ella estaba engañando al esposo, por eso fue que la trajeron donde el Señor, para que el Señor juzgue ese caso. Pero, ese es el adulterio físico, pero la Biblia habla de un adulterio también espiritual, que también hay que considerarlo. Mire, capítulo 4 de Santiago, mija, Santiago capítulo 4, ¿verdad?, está allá, ¿verdad?, por Pedro, por Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Ajá, ok, mire, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿ok? Entonces, cuando, cuando vemos, mire, ahí habla de un adulterio, pero si me puedes leer, mija, unos versículos más adelante, en el versículo 2. Entonces, ¿o pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Ajá, sí, sí, un poquito. Pero el que da mayor gracia por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los soberbios. Ok, mire, entonces, cuando, cuando vemos esto, ¿verdad?, el Señor comienza, dice, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, o sea, hablan de almas adúlteras, o sea, hablan de un adulterio allá, ¿ok?, y cuál es el adulterio que uno puede cometer, ¿ok?, cuando uno está, verdad, comprometido con Dios y se compromete con el mundo, entonces uno cae en un adulterio espiritual, ¿por qué?, porque nosotros como cristianos, por eso es que el Señor dice que es santo, y Él nos anhela celosamente, como habíamos leído, ¿verdad?, es un Dios celoso, pero Él no, Él no quiere que nosotros estemos, ¿verdad?, como el mundo está, Él quiere que nosotros seamos diferentes, por eso es que ahí, ¿verdad?, le escriben a la iglesia allá, ¿verdad?, eso escribe Santiago, ¿verdad?, Jacobo, Santiago, Él escribe, ¿verdad?, esa carta, guiado por el Señor, y escribe, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, parece que la iglesia a la cual Él escribe, porque la carta que Él escribe en aquel tiempo es una carta universal, o sea, para todas las iglesias, se ve que estaban comenzando las iglesias, ¿verdad?, los creyentes, estaban comenzando a adulterar espiritualmente, o sea, estaban comenzando a unirse con el mundo, estaban comenzando a vivir como el mundo, estaban comenzando a andar como el mundo, entonces el Señor les exhorta en aquel tiempo ya a la iglesia y les habla de un adulterio, es que nosotros como cristianos tenemos un pacto con el Señor, incluso cuando nosotros vemos allá en el libro de Corintios, donde habla de la cena del Señor, ahí dice que nosotros tenemos un pacto, un nuevo pacto, ¿ok?, cada cristiano, cada hijo de Dios que ha recibido a Jesús en su corazón, que se ha acercado a Cristo, pidiéndole perdón, tiene un pacto con el Señor, ¿ok?, un pacto, así, ¿verdad?, como el matrimonio, así tenemos un pacto con el Señor, ¿verdad?, pero cuando uno comienza a andar con el mundo, cuando uno comienza a enfriarse, ¿verdad?, y a vivir como el mundo, decíamos hace poco, entonces, ¿qué sucede ahí?, que se llega a cometer un adulterio espiritual, ¿ok?, por eso lo que es de Dios es santo, ¿ok?, y el mundo, pues, ¿verdad?, vive sin temor de Dios, no conoce a Dios, pero nosotros los creyentes, nosotros los que estamos en una congregación, nosotros los que nos reunimos para alabar a Dios, los que nos reunimos para adorar a Dios, tenemos que saber bien claro de que nuestro Dios, ¿verdad?, nos exige santidad, nuestro Dios nos exige pureza, nuestro Dios nos exige una separación del mundo, ¿verdad?, estamos en este mundo, pero no somos del mundo, ¿ok?, entonces, sí, ¿verdad?, lo estamos, vivimos aquí, ¿verdad?, y oramos por el mundo, por las almas, nuestros parientes, por todo lo que podamos orar, pero, ¿verdad?, la iglesia, el creyente, tiene que saber de que cuidado con ese adulterio espiritual, que es la mezcla con el mundo, que él es andar con el mundo, vivir con el mundo, estar con el mundo, una amistad con el mundo, dice Santiago, dice, oh, almas adulteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿ok?, por eso que cuando el creyente comienza a buscar a Dios, de todo corazón, el Señor, ¿verdad?, lo va sacando, lo va sacando del mundo, lo va alejando de todas esas cosas que él frecuentaba antes, y ahora, ¿verdad?, el creyente adquiere una nueva identidad, adquiere una nueva vida, ¿verdad?, y comienza el creyente a dar nuevos frutos de todo, ¿verdad?, y es porque, porque el Señor nos separa de lo que está mal, pues, y nos comienza el Señor a encaminar en sus caminos, así que, pues, hay que tener mucho cuidado con el adulterio espiritual. Amén. ¿Y qué sucede cuando se comete adulterio? ¿Cuáles son las consecuencias también, no? Sí, cuando se comete adulterio, mija, en la parte, ¿verdad?, del cuerpo, ¿no?, en la parte física, ¿qué sucede allá, verdad?, usted ha visto, por ejemplo, cuántos hombres y cuántas mujeres que han caído en adulterio, ¿verdad?, son pocos, son pocos, los que han quedado con sus propias parejas, pero la mayor parte de esa gente se van con las otras mujeres o con los otros hombres, ¿por qué?, ¿qué es que pasa?, aunque si tenga hijos y todo, ¿verdad?, eso lo arrastra, ¿ok?, entonces, cuando una persona comete adulterio, ¿verdad?, le falla a su pareja, entonces, esa persona queda legada a la otra persona con la cual ha pecado, o sea, queda, podemos decir en nuestras palabras, queda amarrado, atado a esa persona, ¿ok?, porque ha habido un acercamiento, ha habido un contacto físico, ha habido, ¿verdad?, allá un, una entrega tanto de un cuerpo con el otro, entonces, ahí es donde esas personas quedan esclavos, y usted ve cuánta gente, ¿verdad?, ha dejado sus hijos, sus hogares que han tenido, han tenido su bonita familia con sus hijos, con todo, ¿verdad?, y de repente cayeron esa gente, y esa gente, en una manera que aún, que con su propia voluntad, ellos son arrastrados por el pecado, y ahí está la esposa, no te vayas, mi hijo, mira que tiene tus hijos, y ese hombre, ¿verdad?, está llorando, pero se va, ¿y cómo es eso?, ¿verdad?, es porque queda esa persona legada, queda esa persona atada a la otra persona en adulterio, lo mismo pasa con mujeres, lo mismo, así mismo mujeres que han, le han fallado a sus esposos, y así mismo, con hijos y todos, niños pequeñitos, muchos, hasta muchos casos, hasta niños de brazo, de pecho, como se dice, ¿verdad?, han tenido, y esas mujeres, así mismo, ¿verdad?, han caído con otro hombre por allá, y entonces, así mismo, el esposo le dice, mija, mira, tenemos hijos, cuidemos, ¿verdad?, yo te perdono, le dice el esposo, muchas veces, ya se siente, ¿verdad?, sin sabida, yo te, no te vayas, y esa mujer, como ya quedó atada, con ese hombre allá, en ese acto sexual de adulterio, entonces, esa persona, pues, termina, ¿verdad?, yéndose con el otro, y aunque si deja a los hijos, y se va hasta llorando, pero igual se va, porque es eso, es por lo que les estoy acabando de decir, porque queda un legado allá, entonces, por eso es que la palabra del Señor, ¿verdad?, dice que eso al hombre lo ata, ¿verdad?, ata el alma del hombre, dice que la mujer ata a la preciosa alma del hombre, ¿ok?, y, pues, la lleva directamente al infierno, por eso es que, ¿verdad?, pues, cuando una persona, ¿verdad?, pues, cae ahí es triste, ¿verdad?, y se destruye, la mayor parte de hogares se destruye, o quedan así, ¿verdad?, a veces quedan así, como que entre que sí, como que entre no, pero tarde que temprano, lamentablemente, pues, llega, ¿verdad?, eso que uno no quisiera, ¿verdad?, lo que se rompe un hogar, un matrimonio, y ahí hay hijos y todo eso, ¿verdad?, la destrucción, es triste, ¿verdad?, ver esa situación, y eso se ve, ¿verdad?, en muchos casos se ve, ¿verdad?, es triste cuando unos hogares se destruyen, unos matrimonios se destruyen, porque hubo en medio el adulterio, y eso, ¿verdad?, destruye, porque el pecado, pues, destruye, la paga del pecado es muerte, así mismo, para el matrimonio, pues, es una muerte, el adulterio, pues, mata el matrimonio, así que, pues, hay que tener cuidado, por eso, todos ustedes, amigos, hermanos, ¿verdad?, cuídense de esto, no caigan, no caigan, no le vayan a fallar a Dios y a su hogar, a su matrimonio, a sus hijos, ¿ok?, así que, pues, Dios los guarde también, ¿verdad?, porque es un tiempo, mire, y todo esto también hay que tener cuidado, porque hay hombres que tienen espíritu de adulterio, hay mujeres que tienen espíritu de adulterio, hay mujeres o hombres, hay hombres que no les gustan las mujeres solteras, que les gustan las mujeres casadas, o viceversa, hay mujeres también, así mismo, que no les gustan los hombres solteros, les gustan los hombres casados, ¿qué es eso?, porque hay ese tipo de personas, ¿verdad?, que pueden ser jóvenes, pero que no dicen, no, a mí no me gusta, ¿verdad?, dice la mujer soltera, o no me gusta el hombre soltero, dice la joven, ¿por qué?, ¿qué pasa?, es porque tienen espíritu de adulterio, pocas palabras, tienen demonios, tienen demonios, están endemoniados, tienen un demonio que se dedican solo a ese tipo de cosas, ¿ok?, son espíritus que trabajan, ¿verdad?, en diferentes partes, y uno de estos espíritus son espíritu de adulterio, que se pueden meter en jóvenes, que están metidos en jóvenes, ¿ok?, y, ¿verdad?, entonces, por eso, pues, es que hay mucha gente que de esa manera, pues, en verdad, se dejan usar por el diablo, y destruyen hogares, ¿ok?, y muchas veces, ¿verdad?, no es ni siquiera para tener una relación seria con esa persona, sino solo para destruir, y cuando ya han destruido, se ríen después, se ríen por allá, o sea, el joven o la joven, o sea, el hombre adulto, porque hay adultos también lo mismo, ¿verdad?, que andan a sí mismos, ¿verdad?, que muchos adultos ni siquiera se casan, ni siquiera se casan, ¿por qué?, por andar destruyendo hogares, tanto varones como mujeres, ¿ok?, y entonces, esos son espíritus de adulterio que pueden estar, o que se meten dentro de las personas, así que, pues, ¿verdad?, por eso es importante que cada esposo siempre ande con su esposa, es importante, es un consejo de parte de Dios, el esposo siempre ande con su esposa, la esposa siempre con su esposo, traten siempre de andar junto, aunque si por ahí te murmuren, te critiquen, porque a veces la gente, ¿verdad?, es sin, 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 sin principios, ¿verdad?, sin valores, te pueden hasta criticar, pero no, es que tú estás cuidando también tu hogar, esposa, tú cuidas tu esposo, y lo mismo esposo, ¿verdad?, cuida tu esposa, ¿y cuál es la mejor manera para que, pues, puedan cuidarse el uno al otro, que siempre, pues, anden juntos, y no, ¿verdad?, por desconfianza, sino, pues, porque así andan juntos, ¿verdad?, y, pues, no, no va a ver, no va a tener el diablo ninguna puerta abierta para que pueda, ¿verdad?, también por ahí, pues, molestar, ¿verdad?, así que, pues, que Dios los bendiga, Dios los guarda todos esos matrimonios, Dios derrame bendiciones sobre cada matrimonio, allá donde ustedes están, ¿verdad?, pues, Dios los bendiga a todos ustedes, los guarda, y ustedes también cuídense, ¿ok?, así que, pues, qué precioso el poder bendiga a todo esto. Amén, y como vemos, ¿no?, que cuando la persona cometa adulterio queda atada, ¿no?, queda atada, ¿no?, puede ser libre, pero hay una manera para poder quedar libre de esto las personas que cometen adulterio. Mire, la única manera para que la persona pueda quedar libre de eso que les decía, que les explicaba, ¿verdad?, esa esclavitud que cuando el hombre cae, se va atado por allá, ¿verdad?, con la mujer o la mujer con el hombre, entonces, ¿qué sucede?, ¿verdad?, que eso queda atado, pero ahí quedan unas cadenas espirituales, queda atada la persona, ¿ok?, pero solamente Cristo puede libertar a las personas de esos actos, ¿verdad?, solamente Cristo que haya un verdadero clamor, un verdadero arrepentimiento, un verdadero gemido al cielo, ¿verdad?, entonces el Señor rompe esas cadenas de adulterio, ¿ok?, o sea, ese legado que queda el Señor rompe cuando verdaderamente hay una conversión y hay un alejamiento del pecado, porque el Señor mismo dice, ¿verdad?, en su palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará la misericordia del Señor, solamente el que confiesa y se aparta, o sea, los confesamos al Señor y le pedimos perdón, y Señor, yo nunca jamás voy a hacer porque hay personas que magari hasta confiesan, ¿no?, pero no se apartan, así es, y siguen ahí, siguen ahí con eso que el enemigo no lo suelta, ¿no?, porque están ahí siempre en contacto ahí con el pecado, con esas personas, ¿no?, que en este caso han pecado, sí, mira, sí, así es, entonces ahí, ¿verdad?, y nunca se va a romper eso, ahí eso siempre, ¿verdad?, va a estar de una u otra manera alimentando, ¿verdad?, eso, entonces la mejor manera para que Dios obre en una persona que ha caído en esto, pues, es de que el Señor, ¿verdad?, pues, rompe las cadenas y esa persona se aleje, aparte, cualquier contacto, mientras más lejos pueda estar de esa persona, mejor para usted, hermano y amigo, ¿verdad?, que, pues, me están viendo, así mismo, personas, sean varones o mujeres que me están viendo, la mejor manera es eso, pedirle perdón al Señor, Señor, perdóname, apartarse lo más lejos de eso, pues, y, y, y buscar al Señor, y fortalécete en el Señor, busca a Dios para que el Señor te siga fortaleciendo, sigas teniendo fuerza para que no vuelvas a caer, porque lógicamente los demonios, ¿verdad?, andarán siempre molestando, andarán siempre por ahí de una u otra manera tratando de detenerte, pero si buscas a Dios, tú te vas a fortalecer y vas a obtener la victoria en esta batalla que tienes, ¿verdad?, o espero que nunca la tengas, hermano, amén, así que, pues, amigo, también, ¿verdad?, espero que nunca llegues a esa situación, nunca destruya, pues, lo que has construido, lo que has construido con gran esfuerzo, con gran sacrificio, ¿verdad?, así que, pues, que Dios nos bendiga, amén, gloria a Jesús, ajá, bueno, entonces, hemos visto el séptimo mandamiento, vamos a ver el octavo mandamiento, el octavo mandamiento dice, no hurtarás, en esta versión, la reina, la reina Valera, ¿verdad?, no hurtarás, pero, en otra versión dice, no robarás, hurtarás o robarás, es lo mismo, ¿ok?, entonces, ¿verdad?, porque aquí en Italia la palabra hurtar, ¿verdad?, quiere decir golpear, un hurto, un golpe, un choque, ¿ok?, entonces, no hurtarás, es no robar, ¿ok?, entonces, es tremendo también, ¿verdad?, este mandamiento, mire, todo esto nos enseña el Señor para que nosotros podamos vivir aquí en la tierra una vida especial, ¿ok?, así que todo eso, mire, ajá, amén, ¿y qué es hurtar para Dios?, ¿qué es hurtar para el Señor?, ¿ok?, conforme la palabra, ¿no?, conforme, así es, que es hurtar, entonces, así mismo, como habíamos visto, ¿verdad?, del adulterio, mire, que es tan especial también eso, así mismo, hurtar también, ¿verdad?, dice que tiene significado también, lo mismo hebreo, ¿verdad?, viene de una palabra hebrea ganar, quiere decir, ¿verdad?, y esto quiere decir engañar a escondidas, ¿ok?, eso quiere decir, decir de la palabra hebrea, ¿verdad?, vuelvo y repito ganar, y quiere decir engañar a escondidas, pero, ¿verdad?, hurtar, pues, o robar, ¿verdad?, es adueñarse, pues, de algo que a uno no le pertenece, ¿verdad?, de algo que no es de uno, que uno lo coge, ¿verdad?, en una manera furtiva, en una manera, ¿verdad?, podemos decir, como coger algo, ¿verdad?, de que, pues, no es de uno, entonces, eso es hurtar, ¿verdad?, eso es robar para el Señor, coger algo, pues, que no es de nosotros, engañar, dice, engañar a escondidas, ojo, engañar a escondidas también, es hurtar, ¿está?, es tremendo, ¿verdad?, por lo consiguiente, pues, el ladrón siempre anda, ¿verdad?, no lo hace de frente, no lo hace de frente, sino que anda engañando, ¿verdad?, ocultando, así es, entonces, cuando vemos eso, entonces, pues, todo esto es lo que es robar, ¿verdad?, Amén, y cuando hay personas que roban, ¿lo hacen a veces por necesidad, o a veces por otra cosa?, miren, eso es también interesante, porque el robar, ¿verdad?, esto de robar, pues, es también algo que no viene de la naturaleza del hombre, porque el Señor no lo hizo al hombre para que sea ladrón, Amén, ¿ok?, sino que, pues, el pecado, ¿verdad?, ha producido o ha dejado una puerta abierta en el hombre, pues, para que el hombre, pues, pueda caer en eso, en el robar, Amén, ¿ok?, así como hablábamos del adulterio que son espíritus, el robar también son espíritus, hay demonios que se meten en las personas, pues, y que los llevan a robar, ¿ok?, y usted ve, por ejemplo, ¿y cómo es eso?, que hay gente rica que roba, y teniendo, o sea, porque no es solo por necesidad, entonces, claro, no es solo por necesidad, hay ricos que roban, y incluso hay una palabra que no me viene en mente, ¿verdad?, que le han dado a esto, y dicen que es una enfermedad de que una persona robe, y no es una enfermedad, disculpe a la ciencia, ¿verdad?, no es una enfermedad, es verdad, son demonios que se meten en una persona, ¿ok?, me acuerdo, me acuerdo el caso de un hombre, allá en mi pueblo, años atrás, ¿verdad?, aproximadamente unos 20 años, 25 años atrás, más o menos, un hombre, ¿verdad?, que se robó un carro, ¿ok?, y entonces este hombre, ¿verdad?, cuando estaba huyendo, pues, robándose un carro, lo encerró al pueblo, ¿verdad?, allá, y ese hombre no encontró salida, y cuando se vio rodeado por el pueblo que había robado, ese hombre llegó y se disparó, se suicidó ahí delante de la multitud que lo iban a coger, ¿no?, y entonces comenzaron a investigar, ¿y quién es este hombre?, y este hombre era uno que venía de una familia rica, eran, la mayor parte de la familia de este hombre eran abogados, gente estudiada, doctores, abogados, todos, venía de una familia de clase alta, ¿y cómo es que ese hombre se puso a robar un carro si podía comprarse un carro?, ¿ok?, entonces son demonios que se meten y llevan a estas personas de cualquier clase social a robar, ¿ok?, no es por pobreza, porque el pobre, vemos que hay gente muy pobre que trabaja, claro, referente acá, ¿no?, vemos que el rico roba, entonces no es por necesidad o por pobreza, ¿no?, es porque estén demoniados, es porque, claro, es porque un espíritu allá se les mete y entonces se ponen a robar allá, ¿verdad?, y se cogen lo ajeno, engañando, ¿verdad?, a escondidas por allá se meten y comienzan a hacer sus cosas, entonces comienzan a robar de esa manera y pues eso son demonios y aquí, ¿verdad?, hay personas, hay personas ricas, por ejemplo, hay veces nosotros, ¿verdad?, hemos ido a trabajar en casas, ¿verdad?, de gente rica y de repente se nos desaparecen las cosas, ¿y dónde está, verdad?, el material con lo que trabajamos y a veces, ¡boom!, está por allá metido y a veces nos toca por allá andar, ¿verdad?, disimuladamente viendo para coger porque se nos pierden las cosas en casas de gente adinerada, de gente que tienen Mercedes, que tienen BMW, que tienen Audi, que tienen hasta Ferrari, ¿y cómo es eso?, ¿verdad?, gente que tienen ese espíritu, ¿ok?, y se les meten y que no tienen necesidad, pues, de nada, simplemente pues que se les ha metido ese demonio, ¿ok?, y entonces medio es una cosa más, ¿verdad?, y pueden andar hasta con terno, corbata y ¡boom!, se meten las cosas algo en siglas, y ustedes ve, tienen carta de crédito, tienen chequera, tienen cuenta en bancas, son, ¿verdad?, tienen y son hasta trabajadores de oficina, abogados, médicos y todo, lamentablemente pues se les meten esos demonios de robo, ¿ok?, entonces, ¿verdad?, incluso se ha escuchado casos, ¿verdad?, que dice, uy, dice, yo siento una adrenalina y por verdad, ¿no?, son los demonios que se les meten, entonces, ¿verdad?, les alteran, ¿verdad?, sus vidas y comienzan ellos a hacer cosas pues que ellos ni quisieran hacerlo, sino que pues ya, ¿verdad?, los demonios han tomado acto, posesión de una persona y entonces los llevan a hacer ese tipo de cosas. Amén. ¿Y cuándo se puede manifestar esto en una persona? ¿De robarlos? Sí, o sea, podemos ver que aún desde niños, hay desde niños, hay personas, ya que como que nacen, digamos, así, ¿no?, no se puede ver, ¿no?, desde pequeños, ¿no? Sí, o sea, desde pequeños pues los demonios se pueden meter en un niño y el niño desde pequeño, ¿verdad?, comienza a cogerse las cosas, por eso que el padre siempre tiene que estar muy atento, muy alerta con los niños, ¿ok?, porque es verdad y lógicamente ellos lo hacen sin maldad porque no tienen la maldad, pero los demonios sí. Después van perecientes, son más la maldad. Claro, los demonios sí, ellos sí saben con qué objetivo lo hacen, aunque el niño no se da cuenta. Niño, ay, ¿verdad?, por ahí ve algo bonito y se cogió, y él lo hace porque es bonito, pero los demonios ellos están, no, no, este, yo quisiera que este se vuelva un ladrón, ¿verdad?, cuando sea grande, malo y todo, ¿ok?, pero por eso el padre siempre tiene que estar con cuidado. Cuando un padre ve, ¿verdad?, de que un niño, pues, se está cogiendo algo o llega con algo que no es de él, el padre, ¿verdad?, enseguida tiene que actuar, no le puede el padre permitir porque primero comienzan cosas pequeñas y después va aumentando, va aumentando, va aumentando y hasta tal punto, pues, de que ya, ¿verdad?, ya llega, ¿verdad?, con televisión, con bicicleta, con moto y después llega con carro y quizás hasta con dinero de bancos, ¿ok?, entonces es importante que el padre, pues, siempre esté al cuidado porque esto se puede manifestar desde pequeño o puede manifestarse hasta personas ancianas, como les decía, personas adultas que han sido siempre honrados todos y ya cuando son viejitos se les mete a sus demonios y viejitos andan robando, a una edad ya, ¿verdad?, ya ancianos, pues, se dedican a robar, ¿y cómo es eso?, si siempre han sido personas que hasta han enseñado a sus hijos a que no roben y después ellos se ponen a robar, ¿es por qué?, porque los demonios se les metieron cuando ya estuvo anciano, se les dieron cabida, los demonios se les metieron, ¿verdad?, o se pueden meter hasta niños, ¿verdad?, sí, porque hay niños, hay niños y los niños que han robado, ¿no?, como las escuelas mismos se van cogiéndose el lápiz, el compañerito, el borrador, el lapicero y ese ya se, ya va, digamos, encaminándose a andar robando, ¿no?, eso se ve en ese tierrito, hoy ven un carrito, un juguetito de compañerito, del amiguito y ya se lo van embolsillando, ¿eh?, lo van metiendo, lo van metiendo aparte para ellos, entonces siempre tengamos cuidado como padres, ¿verdad?, y que se diga con los jóvenes, ¿verdad?, lo mismo, porque hay jóvenes que se meten en las pandillas, ¿verdad?, en nuestros países, por allá en América Latina, ¿verdad?, jóvenes que se meten a las pandillas y para entrar a las pandillas, ¿qué tienen que hacer?, tienen que robar, esas son las pruebas que les dicen, róbate una moto y entonces si te robas la moto, te aceptamos en la pandilla, si te robas esto, si le robas una persona, te aceptamos en la pandilla, entonces el padre siempre sea vigilante en esto, siempre, ¿verdad?, cuide, ¿verdad?, sus hijos, siempre esté cerca, mantenga siempre una amistad con sus hijos, ¿verdad?, siempre esté cerca de ellos, pues para que ellos no vayan a hacer amistad con personas, pues que afuera están, ¿verdad?, totalmente desubicados y pues su hijo también no tome ese rumbo por allá, ¿ok?, así que es tan interesante esto de robar, pero mire, hay algo también, hay un robo también que uno puede hacerle a Dios. Amén, eso estaba pensando también, ¿no?, porque hablamos del robo, ¿ven?, pero algo que debemos saber, amén, sobre todo los cristianos, ¿ven?, y todo el mundo, todo el mundo. Eso es claro, algunas personas que no son cristianas, porque a veces critican esto, ¿no?, del diezmar, y el cristiano, amén, la persona que no diezma, ¿le está robando a Dios? Vamos a verlo por la palabra, mija, búscame Malaquías, Malaquías, ahí, ahí atrásito de Mateo, Malaquías, mire lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículo 8, lo que dice, lo que dice el Señor en la palabra del Señor, ¿por qué?, porque hay mucha gente que habla de esto, y dice, ¿cómo, cómo es esto del diezmo?, ¿por qué es del diezmo?, y hay mucha otros ya que hablan, porque ya son, verdad, son, son mayosos, ¿no?, pero hay otros que hablan porque no saben lo que dice la Escritura, capítulo 3, versículo 8, amén, así que, pues, escuchen lo que dice la palabra del Señor, si usted tiene Biblia, ya léalo también. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado?, en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, todas me habéis robado, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, escuchó lo que dice la palabra del Señor, el Señor dice, vosotros me habéis robado, o ustedes me han robado, ¿ok?, y dijisteis, pero Señor, ¿en qué te hemos robado?, ¿ok?, y él dice, en diezmos y ofrendas, me habéis robado. Entonces, es tan interesante que sepamos esto, ¿verdad?, porque a veces dicen, ¿y por qué diezmo?, es porque conocemos la palabra, y el diezmo que está ahí en la palabra del Señor, pues, ¿verdad?, no es, ¿verdad?, algo que uno puede hacerlo voluntariamente, es algo que está escrito, es un mandamiento, que el Señor nos dice, y si no cumplimos ese mandamiento, nos considera el Señor como ladrones, ¿verdad?, estamos hurtando, estamos robando, o sea, estamos quebrantando ese mandamiento, ¿ok?, dice, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas, lo mismo pasa en las ofrendas, ¿ok?, o sea, una ofrenda es algo que uno tiene que darle de todo corazón a Dios, y usted ve que la gente, por ejemplo, cuando va a ofrendar, la gente no sabe ofrendar, y que da, da las moneditas más chiquitas, los centavitos, lo que no le sirve, lo que no lo cogen en la tienda, y eso lo da, y yo he dado mi ofrenda, eso no es ofrenda, eso es dar limosna, son dos cosas diferentes, una cosa es dar ofrenda, ofrenda es algo fragante, ofrenda es algo, es algo que te cueste, y otra cosa es dar limosna por lo que te sobra, lo que no te sirve, o lo que no va a servir, entonces, pero cuando habla de esto, ¿verdad?, dice que es un robo, el no ofrendar, y el no diezmar, es un robo, eso lo dice ahí, y tan interesante, pero dice que hay maldición, esto tiene que saberlo, porque también está en la Biblia, no saquemos la Biblia, no arranquemos esa página, ¿ok?, hay que enseñar esto en este tiempo, y en todos los tiempos, hay que enseñar, aunque el diablo reviente, amén, ¿ok?, porque a veces como que cogemos y entramos, no hay que enseñar, porque después se va a, que se levante el diablo, hay que enseñar, la gente piensa mal, la gente va a pensar mal toda la vida, si están con los demonios dentro, van a pensar mal, si les habla de Cristo, van a pensar mal, si les habla del pecado, van a pensar mal, o sea, todo mundo va a pensar mal, pero hay que hablar la palabra del Señor, y esto es parte también, que hay que, porque esta es una de las cosas que más la gente murmura, y cómo no hablar si está en la palabra del Señor, no solamente murmura, vemos algo triste, ¿no?, que no solamente murmura el que no tiene a Cristo, sino que a veces los mismos creyentes, y podemos llamarlos así, amén, porque aquel que no diezma, no sabe diezma, no sé si se puede llamar creyente, amén, pero vemos que aún a veces dentro mismo de la iglesia, hablando de la iglesia de Cristo, amén, hay esto que critican el diezma, ¿y por qué critican?, porque ellos no diezman, claro que sí, entonces, ¿verdad?, es que ahí también, ¿sabe por qué Dios dejó todo esto?, es para Dios probarnos qué hay en nuestro corazón, y para nuestro beneficio, en la fin, y lógicamente que eso trae bendición, lo que dice, ¿no?, y probarme ahora en esto, es la única vez en donde Dios dice, pruébame, en toda la Biblia, si tú le das a Dios, Dios también te va a ayudar, Dios te va a respaldar también, Él se va a encargar también de proveerte cuando tú necesites, ¿ok?, o sea, el Señor dice, trae todos los diezmos al alcoholí, o sea, y haya alimento en mi casa, porque hay gente que dice, ay, yo no diezmo, yo doy a los pobres mi diezmo, eso no tienes que darlo tú a los pobres, eso tú tienes que llevarlo a la casa del Señor, porque si quieres dar a los pobres, es verdad, de los tuyos, no del diezmo, el diezmo va dado a la casa del Señor, y hay alimento en mi casa y probando, o sea, el diezmo va llevado a la casa del Señor, ¿y para qué sirve el diezmo?, el diezmo sirve para pagar el arriendo de la iglesia donde tú congregas, la silla donde tú te sientas, no es gratis, eso se va pagado, ¿ok?, la luz, que tú estás ahí en el culto con luz, con aire acondicionado y todo, ¿eso cómo se paga?, es con tus diezmos, es con tus ofrendas, porque el Estado no va a venir a darle plata a la iglesia para que pague, ni verdad, el de afuera, eso, 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 quién es, verdad, son los creyentes, los que tienen capacidad, y, 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 mire, hay gente que no son creyentes, y que diezman, porque saben que hay bendición, hay gente que solo viene, no viene a los cultos, pero ellos llegan, ¿verdad?, cada vez que ellos han cobrado sus solditos, porque han visto que hay bendición, entonces ellos cogen su, 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 su diezmo, lo meten en un sobrecito y lo dejan ahí, y se van, y después no aparecen el mes entero, y lo han visto ellos, pero eso no depende de que sean salvos, Dios los bendice porque no son salvos, pero gozan de una bendición especial, económica, pues Dios te va a vender, dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre ella abunde, o sea, por eso es que, mire, el pueblo de Israel, los hebreos, hablando esto, los hebreos, para darle al Señor, ellos eran ejemplo, siempre le dieron al Señor, en darle al Señor, incluso Moisés en un momento tuvo que mandar a parar porque le trajeron demasiado, ya basta, basta, porque ya no hay donde meter lo que ustedes traen, y mire como Dios bendice a los hebreos, donde está un hebreo hay bendición, Dios los bendice, si el hebreo se pone a vender piedras, las piedras se les, con piedras se hace rico, es porque, porque Dios los bendice, porque ellos siempre le dieron y le saben dar al Señor, ok, por ejemplo, cuando usted va allá a Israel, dice que un hermano que vivía allá dice, esa gente allá al extranjero, lo ayuda también, o sea, tiene un corazón abierto esa gente, saben en dónde está la bendición, porque también en el dar, en el ayudar a tu prójimo, en el, verdad, si puedes ayudar, ayuda, verdad, ahí también Dios te va a bendecir, ok, pero acá en cuanto a lo que es los diezmos, porque hay gente, vuelvo y repito, que no sabe, dicen, no, eso se lo han inventado los creyentes, no, ahí está, y otros que dicen, ay, eso es de la ley, mentira, no es de la ley, porque el mismo Abraham, antes de la ley, él diezmaba, Isaac diezmaba, perdón, Jacob diezmaba, entonces, ahí todavía no existía la ley, la ley vino desde Moisés, cuando ya el pueblo estaba multiplicado, y el Señor introdujo a la ley, introdujo el diezmo también, y cuando vino Cristo, también Cristo habló allá, verdad, en los evangelios, Cristo habló de que hay que diezmar, que hay que diezmar, no hay que olvidarse de diezmar, es bueno hacer el bien, dijo, pero también no hay que dejar de diezmar, ok, entonces, por eso es que, verdad, pues, ya cuando los días de los apóstoles, ellos ni hablaron eso, ya de lo que era el diezmo, verdad, por diferentes motivos, aún porque había gente maliciosa también, que quería sacar provecho del diezmo, entonces, ya como ya estaba, ya habían hablado muchísimo del diezmo, en el Antiguo Testamento, cuánto hablan del diezmo, y en el Nuevo Testamento, Jesús rectificó, y dijo, así es, hay que hacer el bien, verdad, pero hay que diezmar también, así que esas dos cosas van de la mano, entonces, verdad, es importante esto, así que, pues, no robarás, cuidado con estarle robando a Dios, ok, porque si nosotros podemos ver, el día que el Señor nos llame a juicio, verdad, va a haber pases los ladrones, es, y ahí va quizás hasta nombrarlo usted, si no diezmo, pero yo nunca he robado, no viste de la palabra que dice que robarle a Dios, imagínese, robarle a Dios, el diezmo de ofrendas, ok, esto es bíblico, hermano, y yo lo hablo, verdad, con toda transparencia, y lo hablo con autoridad de parte de Dios, de que esto es bíblico, y aunque el diablo se levante, hay que hablar esto, ok, porque, porque hay que saber esto, hay que entender, porque cuánta gente, verdad, está hablando contra esto, y nadie dice nada, y ponen por todos los medios de, que sí que el pastor se roba, que sí que el pastor, y gente que ni sabe, si no sabe, no deben hablar, cuántos pastores, verdad, andan con, 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 con zapatos rotos, cuántos pastores, verdad, tienen que comer una vez al día, y eso no sabes, cuántos pastores, verdad, no tienen ni cómo pagar el arriendo de su casa, claro que hay otros que se han aprovechado, es otra cosa, ya es, ya es allá, verdad, esos, esos sinvergüenzas, se puede decir, con Dios, pero, eh, cuántos pastores pagan precios, que no tienen ni para comprarle un par de zapatos a sus hijos, ni para mandarlos a la escuela, eso sí, verdad, y por qué no pones eso, porque hay gente así perversa, que, que, que habla, verdad, también de esto, y, y, vuelvo y repito, muchos porque no saben, y otros, verdad, porque ya se les han metido los demonios, lo hacen de maldad, lo hacen de maldad, para ensuciar, verdad, porque también está sucio, y quieres ensuciar a todo mundo, ok, pero no, no, no todos, no todos, hay hombres de Dios que son íntegros, hay hombres de Dios que rinden cuentas a sus autoridades, con sus informes, verdad, que rendimos cuentas, nosotros rendimos cuentas, lo que entra, rendimos cuentas, cada centavo rendimos cuentas a nuestras autoridades, esto entró, y esto se pagó, y esto queda en bancas, verdad, entonces, que tremendo, es, pero es importante que sepamos esto, así que pues, que Dios les bendiga a todas esas personas que son de buen corazón, amigo, así que, ahora que te estoy hablando de esto, que estás viendo esto, dale al Señor, lo que es del Señor, dale al Señor, dice, dale al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, ok, y, 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 verdad, es como el mundo, ya con esto terminamos, verdad, cuando el mundo, toda la plata la dejas en las cantinas, o las discotecas, en las discotecas, y ahí, ¿quién te dice algo? Amigo que me estás viendo, te tomas toda la plata, no dejas ni plata ni para comer con tu familia, o los que tienen el vicio del cigarrillo, los que tienen los vicios del cigarrillo, del alcohol, de la droga, ahí la dejas todas, y nadie te dice nada, y porque el otro le diezma al Señor, pues te enojas, ok, entonces, considera eso antes de hablar, pon, verdad, un, un cierre en tu boca, porque así como tú, tú haces con tu dinero, lo que tú quieras, deja que el hermano, el de buen corazón, el que ha entendido, nosotros como hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, y hay gente como te decía, que no, no se han entregado todavía al Señor, pero que lo haces, déjalo, ok, y si tú quieres, verdad, quien te dice, oye, tú dejas tu plata por allá en la discoteca, nadie, haz con tu dinero, con tu vida, verdad, claro que de todo esto tendrás que rendirle cuenta al Señor, ok, así que pues, hemos llegado a esta parte final, muy lindo, muy lindo también, verdad, el, el estudiar todo esto, ok, así que pues, eh, hemos llegado, y queremos, verdad, despedirnos, hoy de este precioso estudio de los diez mandamientos, cuarta parte, lo que hemos visto hoy, así que pues, a todos los amigos, hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes, verdad, de parte de mi familia, verdad, un caluroso saludo para todos ustedes, que Dios les bendiga, verdad, Dios los guarda en este tiempo, si estás dedicado de salud, que Dios ponga su preciosa mano sobre tu vida, te sale, si quizás tienes problemas, estás con problemas en tu hogar, que Dios te lo solucione, que Dios ponga paz en tu hogar, invoca el nombre del Señor, deja entrar a Dios en tu vida, entregale tu vida al Señor, es un tiempo donde tienes que entregarle, sírvela al Señor, es lo más lindo que pueda haber, que, que, que tú le sirvas a Dios, ok, y verdad, quizás no sabes, quizás mañana eres un pastor, quizás mañana eres un predicador, eres quizás un, un adorador de Dios, no sé, verdad, lo que Dios tenga, solamente déjate llevar por el Señor, deja que Dios te coja en sus manos, y, y te pueda llevar como el buen padre lleva un hijo, ok, así que pues a todos ustedes, amigos y hermanos, mija, hemos llegado a esta parte final, ok, así que pues, si tienes palabras de despedida, mija, nos esperamos el martes, amén, con el programa Preguntas y Respuestas con Clamor, amén, y el día jueves, seguimos con otra parte de los 10 mandamientos, quinta parte, y estaremos terminando, el día jueves, así que pues, no nos, no, verdad, escríbanos también para nuestras preguntas, y respuestas que tendremos en el programa Día Marte, así que, a los hermanos también, hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes, Dios los bendiga, Dios los guarde, una bendición especial de parte de nuestro Dios, sobre cada uno de ustedes que nos están viendo, así que Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.